El arquero Ojeda, el arquero Ojeda y la pelota me pegó en el parante izquierdo, Zapata, Basualdo, que bien la hizo, el gol de Medina Bello, el arquero Ojeda se jugó muy bien, le quedó a Berti, el gol de Berti, Ojeda, Ojeda, el arquero de Lanús, dos veces salva al equipo Granate, dos veces, Ramiro Castillo, Ramiro Castillo, buena jugada Ramiro Castillo, Ramiro Castillo, Ramiro Castillo, Vázquez, Vázquez, Ramiro Castillo, el gol, Ramiro Castillo, las piernas de Ojeda, Las piernas de Ojeda, qué linda pelota le dio Jorge Vázquez, se policita la silba, buena jugada, lo va a echar a Mesque, que ya está buen estado, Mesque le da la mano y se va, Cortita, Entrada para Berti, está en el área, la pierde Berti, Entrada la recupera para Medina Bello, jugada de gol, Medina Bello se demoró, es roja, a Giuntini, Quien no tenía tarjeta, echó a Bernuncio ahora, árbitro Juan Carlos Vicay da por terminado el partido, cuatro expulsados.